¡Suscríbete al canal! Ese tipo es un fantasma. Inteligencia dice que se ha ocultado. Bueno, tengo un plan para encontrarlo. Escucho. El niño de papá. El hijo de Sakaev, comandante de las fuerzas ultranacionalistas en el terreno. La manzana podrida no cae muy lejos del árbol. El patriota Kamarov tiene la posición del chico. Y el pequeño cabroncete sabe cómo encontrar a Sakaev. Los pecados de nuestros padres. ¿No es una putada? Esta es la mejor entrada. El punto de control de vehículos está justo delante. No está mal, Kamarov. Esto irá bien. Buitre 1-6, estamos en posición. Bravo 6, aquí Buitre 1-6. Los inhibidores de radio están activados. Tenéis permiso para ir al puesto de guardia, corzo. Vamos, vamos, vamos. Haz ruido. Vamos, vamos, vamos. Haz ruido. Haz ruido. ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! Zona segura De acuerdo, vestíos con los uniformes del enemigo y apagad los fuegos Kamarov, necesito a sus hombres en tierra si los conductores empiecen a hacer preguntas Manténgalos ocupados hasta que encontremos al hijo de Sakaev No tenemos mucho tiempo, así que a ello Tío, tienes una pinta ridícula con esa ropa Menos mal que estás aquí, porque pareces cualquier cosa menos ruso Bravo 6, aquí Buitre 1-6, estamos siguiendo a un convoy enemigo que se dirige hacia vosotros Cuento a 6 vehículos en el convoy, cambio De acuerdo, que nadie abra fuego hasta que dé la orden Capullo 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 Señor, tenemos visual del objetivo en el tercer vehículo Estoy caminando junto a él ahora mismo Recibido, todos los equipos preparados El objetivo está en el jeep en frente del BMP Necesitamos cogerlo vivo, así que cuidado con el fuego Esperad Esperad Ahumadlos Señor, tenemos compañía Tres cuerpos enemigos por el sur Va a dar a la torre ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Oh, mierda! El objetivo está intentando largarse Sof, llévate a Griggs y cazadlos Nosotros nos ocuparemos de los refuerzos enemigos Ya os alcanzaremos ¡Venga, venga! Equipo Bravo, aquí Buitre 1-6, estoy siguiendo al objetivo Joder, el tipo se mueve rápido Vale, está saliendo de la chatanería ¡Venga, venga, venga! Vale, el objetivo se mueve al norte Se dirige a las afueras de la ciudad Tener cuidado, la zona está infestada de hostiles Cambio Tener cuidado, tener cuidado Tenemos que pillarlo vivo El objetivo se mueve de nuevo Hay un callejón lateral de izquierda Desde el que podréis cortar del paso Varios enemigos al otro lado de la verja de hierro Dos enemigos llegando por tu flanco derecho Tengo movimiento en los tejados Hostiles en el segundo piso a tu derecha Un tipo detrás del contenedor volcado Se acercan enemigos Callejón a tu lado izquierdo Dos tangos Mira al coche verde a la vuelta de la esquina Vale, todo despejado Hostiles cruzando el aparcamiento hacia el edificio de cinco plantas Recibido, el primero está libre, esperad Hostiles cruzando el aparcamiento hacia el edificio de cinco plantas Recibido, el primero está libre, esperad Vale, todos los objetivos neutralizados El camino está libre Equipo Bravo, tenéis visual del objetivo, cambio Afirmativo, avistado objetivos Entrando en el edificio de cinco pisos El objetivo se mueve en la parte noreste del edificio Segundo piso Cubridme Objetivo a tu izquierda Un piso más arriba Y una escalera en la esquina norte El objetivo se ha adentrado en el edificio Espera, tengo a esos tipos Vale, todos los objetivos neutralizados El camino está libre Tengo movimiento en el tejado, esperad Sí, iré positiva El objetivo está en el tejado, es todo vuestro Suelta la puta arma, suéltala ¿Puedo darle en la pierna, señor? No, no podemos arriesgarnos, no disparéis Soap, coge su arma y conténlo Suéltalo No, no podemos arriesgarnos, no es todo vuestro ¡Dos días! ¡El chico tiene problemas! Base, aquí Bravo 6 El hijo de Sakaef está muerto Volvemos a casa ¡No cago en la puta! Su hijo era nuestra única pista, señor Olvídalo Conozco a ese hombre No dejará que esto quede así Vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!